Ahí empezó a grabar, así que dale, no, yo te lo tengo Sé que hay muchos que quisieran atraparte, reboleándose un pañuelo en una zamba Pero sé que hacer eso no es tan fácil, te move tu finita entre las ramas Pero sé que hacer eso no es tan fácil, te move tu finita entre las ramas Pareces tan indefensa por instante, uno cree que es tu dueño cuando baila Entregas en cada gesto todo el cuerpo, y después dice que no con la mirada Entregas en cada gesto todo el cuerpo, y después dice que no con la mirada Cuando el alma me pone del lado de afuera, me robas el corazón sin decir nada O aleteo de un pirita de los montes, me apreco otro sarpegio en la guitarra Cuando el alma me pone del lado de afuera, me robas el corazón sin decir nada El misterio de tus ojos me sonríe, que endulza mi soledad Y si te pienso, como miel de leche y guana yo te busco Y el arnesto de unas ambas el encuentro Como miel de leche y guana yo te busco Y el arnesto de unas ambas el encuentro Será Dios que te ha cruzado por mi vida Para alumbrar como una estrella mi sendero Son milagros, son guanicho, da lo mismo Lo que importa ser cantulo en lo que siento Son milagros, son guanicho, da lo mismo Lo que importa ser cantulo en lo que siento Cuando el alma me pone del lado de afuera, me robas el corazón sin decir nada ¿Quién hay?